La, 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 la música de Barrios Se escucha Con Discos El Mase En Nueva York Aunque usted No lo crea Perú Hoy has encontrado un nuevo amor Pero el mío ha de llorar, pero el mío ha de llorar Hoy he encontrado un nuevo amor, pero el mío ha de llorar, pero el mío ha de llorar Sabes cómo duele tu traición, ahora todo me da igual Ahora tengo que olvidar, olvidar que estuviste en mi pasado Olvidar que me dijiste que eras para mí Por amor sufriré, por amor lloraré y esperaré Y el cariño, por amor sufriré, por amor lloraré y buscaré Algún camino que me haga soñar Soñar por mi vida Música Pero el mío ha de llorar, pero el mío ha de llorar Disco C. Mase y Número Sabes cómo duele tu traición, ahora todo me da igual Ahora tengo que olvidar, olvidar que estuviste en mi pasado Olvidar que me dijiste que eras para mí Por amor sufriré, por amor lloraré y esperaré Y el cariño, por amor sufriré, por amor lloraré y buscaré Y el cariño, por amor lloraré y esperaré Y el cariño, por amor sufriré, por amor lloraré y buscaré Algún camino que me haga soñar Música 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 Discos El Mase En Nueva York Música